Bueno, ha sido una semana interesante, esta que hemos pasado juntos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, yo creo que hemos aprendido, por lo menos yo, un montón de cosas. Cuando ves otros perfiles de gente trabajando, de cómo lo hacen las cosas, creemos que lo hacemos bien y nos damos cuenta de que hay gente que lo hace mucho mejor, pero aprendemos también de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué te quedas? Pues ves lo que tiene uno de malo, lo quitas. Tiene bueno, te lo quedas. Te lo quedas. Yo siempre he pensado que aprendes de todos. Incluso de alguien que no es muy competente, siempre hará algo que lo puedes introducir en tu manera. Para no hacerlo o para... No, exacto. O sea, lo que ves que no te gusta no lo vas a hacer, obviamente, pero siempre hará algo bueno que digas, esto si lo cojo y lo adapto a mi manera de enseñar, seguro que algún truco, alguna técnica... Yo creo que todos los instructores tienen algo bueno. Sí, sí. Como todas las personas. Sí, yo pienso lo mismo. A mí me gustaría saber un poco, hemos pasado una semana juntos, en la que te hemos conocido, que de eso hablaremos un poquito después, el perfil de instructor, pero me gustaría saber qué fue lo que motivó a empezar en el mundo aeronáutico, a ser piloto. Hombre, yo creo que no hay una sola razón. Todo eso es un... Se conjuran los astros y acabas haciendo algo que dices, anda, pues he acertado en lo que quería. A esas edades yo creo que es difícil muchas veces decidirte, quiero ser médico, bombero, policía, piloto, ¿no? Pero, sin embargo, ves que a partir de cuando ya empiezas a tener un poquito de razón, de conocimiento, ya te va llevando la vida por ahí. Entonces, te va llevando para ser doctor, o para ser ingeniero, o para ser aviador. Y a mí me llevo por ahí, por esos derroteros. ¿Pero no tenías familia aeronáutica que te influyese? No tengo a nadie, a nadie. Realmente yo soy el primero de la dinastía. De la dinastía. De la dinastía. Luego tengo mi tercer hermano, también se hizo piloto, pasa que no pudo acabar por un problema médico. Pero bueno, y ahora mis sobrinas quieren continuar la tradición. Tengo dos sobrinas interesadas en seguir la escena. ¿Pero por influencia tuya directa o por...? Yo creo que más también un poco influencia por el padre. Porque el padre también es enamorado, mi hermano, de la aviación. Ha volado mucho también. Entonces, claro, ves que las familias tienden, el padre tiende mucho a lo que va a ser el hijo en el futuro. Sí, sí. Por repasar un poquito tu trayectoria, ¿tú empiezas en instrucción cuando ya tienes las licencias? O cuéntanos un poquito, porque tú empezaste cuando los programas no tenían nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Nada, nada, nada. En cuanto a la TPL o el PPL, no tenían nada que ver. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, pues cuando yo empecé, solamente había dos maneras de hacerse piloto en España. En España, que era, o lo hacías en América y venías e intentabas convalidar las licencias que habías obtenido allí mediante unos exámenes bastante duros aquí en España o a través del ejército. Entonces, entrabas en el ejército, sabías que tenías un compromiso de unos años, no me acuerdo si eran 12 o 14 años, y a los 14 años o 12 años de servicio militar podías abandonar el ejército y pasarte una línea aérea. O sea, eso era un poquito lo que había. Hasta que surgió la Escuela Nacional de Aeronáutica. Una escuela que salió para, digamos, suministrar ese vacío legal que había entre piloto civil, piloto militar, americano. Entonces, esa escuela lo que hizo fue ubicarse en Salamanca, en una base militar. Los aviones eran militares, aunque eran aviones, avionetas, Biscraft, la Bonanza, la Baron y la Kinner, eran aviones que son de uso civil y deportivo, pero estaban siendo utilizados por el ejército para misiones de entrenamiento. O sea, digamos que tú pasabas lo que hacemos hoy en día, tanto en un PPL como ATPL, con el mismo tipo de aviones. Con el mismo tipo de aviones. La única diferencia es que en un ATPL lo máximo que volamos, bueno, no en todas las escuelas, pero en general, es una Seneca o una Diamond 42, y ahí teníais la opción de saltar a una Kinner, que es un turboprop, que sería el salto intermedio para luego si os ibais a diferentes sectores de... De la línea aérea, porque era para alimentar líneas aéreas. O sea, la escuela nació para eso. Vale, vale. Entonces, los instructores eran todos militares, eran tenientes y capitanes del ejército. Al mismo tiempo, ellos tenían también, el ejército tenía también alumnos para hacer el IFR allí en Salamanca con el DF3, luego pasaron los a Biocar. Y la ventaja que tenía que eran 40 plazas cada año y todo el coste era a cargo del Estado. Sí, del Estado. Pero a cambio de eso tenías que ganarte una posición. Y luego dar un servicio de 10 o 12 años, como has dicho antes. Nada, 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 nada. Ganabas la posición, en Salamanca estabas 3, 4, 5 años, y al acabar ya pasabas a una línea aérea, si había plazas en ese momento, ¿sabes? Vale, vale, entendido. O sea, que solamente, el único coste que suponía era el uniforme y la manutención y la habitación del hotel. El vivir allí. El vivir allí. Y allí lo que hicimos fue, cuando salimos de allí, salimos con un título que en aquel momento se llamaba piloto comercial de primera. Asistía el piloto privado, piloto comercial de segunda y el piloto comercial de primera. O sea, el piloto comercial de segunda venía a ser un CPL y el de primera ya venía a ser un CPL más IE. Más el IR que te habilitaba a volar en aviones comerciales como vuelvo piloto. Efectivamente. Entonces, de esa escuela salíamos con 700 horas de vuelo. De ellas estaban repartidas, pues, 300 y pico en Bonanza, 100 y pico en Baron y 100 y pico en el Turopor. Una de las ventajas que teníamos también es que volábamos solo los alumnos. O sea, pasábamos nuestra época de doble mando y luego hacíamos muchos vuelos visuales en Bonanza, tres alumnos. En la Baron, también tres alumnos, éramos grupos de tres alumnos. Y en la C90 también eran grupos de tres alumnos. Y el horario era de día o de noche. De tal manera que te decías, oye, hoy tienes que despegar a las 12 de la noche, no volváis hasta las 5 de la mañana. Y os teníais que organizar un rutin. Nos cogíamos el rutin, los alumnos nos lo preparábamos, todo, y volábamos solos. Eso hoy en día. Hicimos muchas horas solos. Y, de hecho, fíjate una cosa. Cuando fuimos a acabar el curso, a los tres años, en ese momento había un... El mercado se paró. Se paró y Iberia y Abiaco, que eran las dos únicas aerolíneas que estaban en España ubicadas, y en las que podíamos trabajar, porque no había más, estaba a espantas, pero había muy poquita cosa. Cerraron las puertas porque no había demanda. Y el propio coronel de la base, que era el que nuestro jefe, el que se encargaba de esa escuela, dijo, pues os vais a quedar un año más. Y nos quedamos un año más estudiando y volando. Al final salimos con mil horas de vuelo. Entonces, la promoción primera, la segunda y la tercera estuvieron tres años. La mía, que era la cuarta, estuvimos cuatro. Y la quinta ya estuvo cinco. Porque hasta... Y estuvo bien hecho. Porque en lugar de soltar pilotos que estuvieran en casa sin hacer nada, seguían en la escuela. Entrenando a los que ya estaban. Claro. Claro. Y entonces, en ese momento estaba el chascarrillo de decir, a ver qué le hice a mi padre que no he suspendido, que es que me están obligando a estar un año más. A estar un año más, ¿no? Pero lo que veo es que hay un gran salto de aquella época a la actual, porque es como casi diez veces más entrenamiento cuando sales al mercado que el que recibe un piloto comercial hoy en día, que es, pues eso, sales con una licencia con 200 horas. En algunos sitios pueden ser un poquito más, pero contando el simulador. O sea, que realmente, de avión real, lo que tú comentabas que ellos ibais solos, los alumnos salen con 60, entre 60 y 70 horas de solo. ¿Pero volando dos alumnos o un solo? No, no, no. Solo vuela uno. Solo uno. Sí, eso ya hace mucho tiempo que no se deja ir a dos alumnos juntos. Sí. Por reducir riesgos y aumentar seguridad, ¿no? Pero bueno. Tú has volado diferentes aviones comerciales, por lo que hemos conocido esta semana en el curso. ¿Qué entrenamiento has vivido como el más difícil en tu carrera? Es decir, cuando empezaste en Salamanca, cuando pasaste a la línea aérea el TAP rating o luego cuando pasaste a comandante. Bueno, la ventaja, vamos, lo que yo te puedo decir así de corazón, es que ninguna de ellas. No me ha costado pasar de una a otra porque el entrenamiento anterior ha sido exhaustivo. O sea, pasar de la escuela a la línea aérea con mil horas de vuelo es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Estoy de acuerdo. Al pasar a la línea aérea, pues mi primera compañía fue Espantas. Y en Espantas estuve un año, año y poco, y volábamos a destajo. Y ahí es realmente donde te sueltas, cuando no hay apenas normas. Y al entrar en Iberia, a pesar de entrar con alta experiencia, pues yo me hice casi 40 simuladores del 727. ¿Para empezar a volar el avión? Para empezar a volar el DC-9. Para ir calentando. Y cuando ya se acabó esa fase, que era la fase de adaptación a la línea, que no la necesitábamos los que veníamos en ese grupo, porque ya veníamos de volar línea aérea, de volar reactor, pues nos dieron el curso del avión. Y en el curso del avión hicimos 50 tomas para coger la toma del DC-9. De tal manera, cuando vas a la línea aérea y dices, pues si llevo el avión, lo llevo de la mano de todas, todas. Y en la línea aérea hicimos 50 horas en el asiento del observador para ver la operación. 50 horas sentado en el sitio del copiloto llevando la radio. Nada más. Y 50 horas haciendo de copiloto con un copiloto supervisor. De tal manera que cuando pasas ya a estar solo con un comandante, dices, pues no tengo todo lo que tienes que hacer. Y cuando vas a comandante, has estado 10 años de copiloto. Con lo cual la suelta es a coger el mando con la derecha, a cogerlo con la izquierda. Pero lo demás es todo igual. O sea, la transición ha sido muy fácil. En mi caso. Sí, porque... Sí, yo considero que... Comparando lo que me estás contando con lo que se hace hoy en día, que, por ejemplo, has dicho que 40 tomas en el... ¿40 tomas? Hoy en día son las 6 que son obligatorias. O 4 si tienes experiencia. Exacto. En el avión y luego ya tienes la licencia y ya te vas a la compañía. Y en algunas compañías incluso no hacen el jump seat de radio, de monitoring de 25 horas o 50 horas en función de tu experiencia. o algunas ya te ponen directamente en el asiento de copiloto con un copiloto de experiencia que estás supervisando. Pero... En tu caso tú has hecho 3 pasos para llegar ahí o 2 y aquí se saltan esos pasos directamente ya... Aquí me refiero en... Sí, en cualquier compañía. En cualquier compañía. ¿Recuerdas el primer solo? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Yo creo que es el vuelo que todos recordamos. ¿Qué fue lo más significativo del primer solo? Lo más... También me pilló el peso. La sorpresa del peso que el avión estaba mucho más ligero sin mi instructor. Sin mi instructor. Sin mi instructor. Y segundo, la libertad de no tener a alguien que te estuviera diciendo lo que tienes que hacer. Vale. Y luego realmente la inconsciencia. Porque lo que recuerdo es que mi instructor me dijo bueno, la suelta aquí es una toma y luego nos lo vamos a celebrar. Claro, yo cuando hago mi toma y cuando estoy en corta final había un avión que todavía no había abandonado pista. Otra avioneta que iba adelante. Pues yo también detrás de ella frené y estábamos los dos en la pista uno detrás de otro. Luego, claro, me llevé la bronca de decir ¿pero cómo aterriza? Digo, nadie me ha dicho que no puedo aterrizar si tengo espacio para hacerlo. Claro. Entonces, es la inconsciencia esa que te da la juventud y la ignorancia. Y la ignorancia, ¿no? El atrevimiento que te da sobre todo la ignorancia. Eso, el atrevimiento, el atrevimiento que te da la ignorancia. Yo también recuerdo la mía y yo lo noté tanto o no recuerdo ahora haber notado tanto el tema del peso ponábamos una una 150 o 150 creo que era, sí. Pero sí que fue muy curioso el estar rodando desde que el instructor me dice va, pues vete y mirar no hay nadie. Y sigues y vuelves a mirar estoy solo y entonces vas haciéndolo todo como te lo he enseñado y sí que recuerdo tener ese momentito de ansiedad, se puede decir, del momento en el que dices, vale, ya está todo, ahora tengo que decir que ya estoy listo. Ese es el momentito porque en el momento te llama a todos y dices, pues autorizado a despegar. A mí, yo recuerdo que todo se volvió súper tranquilo porque era como un ahora hay que ir. Sí. Sí o sí. A no ser que le pase algún motor en la carrera de despegue, hay que ir. Y recuerdo eso, eso es lo que más recuerdo de la suelta. Volviendo un poquito a tu vida, ¿cuántos aviones has volado? Pues volar, he volado el 737-200, he hecho una habilitación del 767 que no lo llegué a volar porque la compañía cerró y ya no pude volar ese avión y luego ya he volado el DC-9, el MD-87, he volado el 340 y el 320. ¿Con cuál te quedarías? Con el último. Siempre con el último, siempre con el último. Yo lo comparo esto con las películas de Jim Bond. ¿Cuál es la mejor? La última, la última, que es la que tiene, han cogido lo mejor de cada una de ellas. A mí, ahora que dices eso, yo soy un enamorado de la Seneca porque es el primer bimotor que volé tanto como alumno luego como instructor y he volado diferentes variantes desde la 1 hasta la 5 y soy un enamorado y ahora estoy volando el día 42 como instructor y examinador y tiene sus cosas que no me gustan y tiene sus cosas que me gustan sigo echando de menos la Seneca pero a la hora de decir ¿con cuál te quedarías? Me pasa lo mismo yo, me quedaría con esta porque es más fácil de volar, está todo más automatizado y al final tiene su gracia, ¿no? Es decir, porque el avión es muy similar, hombre, a ver, saltando la diferencia, yo me refiero a los que yo he volado que no tenían autopilot o no tenían un Garmin 1000 o un FMS pequeñito, o sea, porque en este avión, en el día 42, el Garmin 1000 funcionaba como un FMS, tú lo programas, vuela, haces todo igual, Entonces eso te da así una sensación de estar un poco ya más cerca de un avión más grande, ¿no? Y la verdad es que lo he pensado muchas veces y digo, con lo que me gustaba y la he hecho de menos y al final no la cambiaría, ¿no? O sea, que creo que es un poco... Sí, cada uno tiene su encanto, cada avión tiene su encanto, cada momento, porque además lo tienes que asociar al momento de tu vida. al momento de la vida, sí, sí. ¿Qué etapa de todas estas que has vivido, bueno, ya estás viviendo como instructor y como piloto, ¿con qué etapa te quedarías en esa vida? Pues, es una pregunta muy difícil, pero yo me quedaría con cada una de ellas, o sea, yo no puedo decir, me quedo con esta porque estoy... es como un hijo, después estás haciendo de menos a los demás, no. Y entonces, todas tienen una parte muy bonita, todas, todas, y en esta que estoy ahora pasando, ya me he jubilado, y... ¿qué estoy haciendo? Lo que me gusta, cuando quiero y como quiero. Ya no tengo la presión de nadie que me dice, tienes que hacer esto, pero lo hago, y lo hago sin la presión de esa necesidad de tener que hacer las cosas. Exacto, exacto. Me gusta la respuesta, pero la pregunta iba encaminada, si ha habido alguna etapa de tu vida que haya estado por encima de otras en cuanto a felicidad que hayas... Pues mira, si es felicidad personal, yo creo que las primeras, las primeras etapas. En la primera etapa de mi instrucción conocí a mi mujer, en la segunda que fueron tres años en un aeroclub de Sabadell dando clases, nació mi primer hijo, el segundo nació y luego más tarde, esa parte para mí fue preciosa porque tenía el campo de aviación, iba andando desde casa. Es un lujo. Y llegaba el primero, siempre, y sacas el avión, lo limpias, el olor, esa libertad que ahora no hay, puedes entrar en el aeropuerto, en el hangar, no te encontrabas con nadie, nadie te decía, ¿dónde está su tarjeta? Porque no teníamos tarjeta. O sea, esa libertad de decir, y salgo a volar, ahora, el controlador, lo tienes abierto, sí, venga, que me voy, ¿sabes? Era una familia, una familia. La segunda, la siguiente etapa fue la de la línea aérea, también muy bonita, muy bonita, nace mi segundo hijo, puedo volar mucho en un reactor que te llama mucho la atención, pero eché mucho de menos la avioneta y ese contacto con el piloto que tiene vocación, que quiere aprender, que está deseando y le puedes enseñar. Le puedes enseñar. Y en esa segunda etapa pues te permite ya acomodarte. En esa tercera etapa te permite acomodarte pues a una vida más tranquila, me hice instructor, con lo cual conoces el avión perfectamente y el conocerlo te da una seguridad muy grande en el avión. De tranquilidad, de tranquilidad. Es decir, cuando ves que a lo mejor tu copiloto o tu comandante se ponen nerviosos por algo, dices, no sabe lo que está pasando, yo estoy tranquilo porque sé cómo controlarlo, conozco los límites de mi avión y conozco mis límites. Claro. Y luego, pues la última esta en la que estoy pues dedicándome a poner en sobrepapel las cosas que yo creo o las cosas que me hubieran gustado a mí, que me hubieran contado cuando, en las anteriores. Cuando tú empezabas, o no, o en cualquier etapa anterior, me da igual. Si hubiese tenido la suerte de tener a alguien que me dijera, mira, esto va a ser tu salvación para aprender, esto va a ser la manera en la que vas a ser, vas a ir más tranquilo al avión. Entonces, eso es lo que he hecho yo al ponerlo en un papel. Nada más. Bueno, pues retomando ahora un poquito el cómo nos hemos conocido tú y yo, que siempre suelo empezar así los podcasts, pero en este caso no quería hacerlo diferente. nos conocimos a través de un libro que has escrito que se llama Las competencias del piloto y a raíz de ahí hemos empezado a hablar y has pasado una semana con nosotros aquí en la academia estandarizándonos tanto al equipo de instructores que tengo como a mí mismo. Creo que ya has comentado un poco, pero bueno, ¿qué te motivó a escribir el libro? El libro, pues que durante muchos años he visto muchas actuaciones de pilotos y de instructores y en los últimos mucho más, mucho más. En mi último trabajo tenía casi 250 instructores. Entonces, la estandarización, las ideas, a base de aprender a base de golpes como decías tú o de acierto y error, cada uno tenemos nuestras cosas buenas y malas y entonces te dices, te das cuenta y dices, ¿por qué no pongo en un libro todo aquello que yo considero que he visto cosas buenas de la gente y cosas malas las he quitado? Entonces, ¿qué dudas tiene la gente? ¿qué dudas tiene un piloto? Pues todas esas dudas las he puesto muy clarito porque al piloto no nos gusta ni leer, no me entienden, no nos gustan los documentos esos larguísimos, oficiales, la legislación, no nos gustan los papeles, rellenar formulario, no nos gustan. Entonces, cuando leemos un documento oficial para explicarnos una simple cosa que son 18 páginas, cuando llevo media página lo dejo al lado y todavía está solamente el background de lo que me van a contar. Entonces, yo lo que he hecho ha sido traducir al idioma del piloto los fundamentos, lo que necesitas saber para decir, ¿onda? Es que fácil es esto, ¿no? O que sencillo es toda la vida complicándome la vida cuando me lo han intentado explicar y nadie ha sabido, no porque el instructor o el profesor que me lo quise explicar fuera tonto, sino porque tampoco lo entendía. Muchos amigos me lo dicen. Jaime, el libro este le va a ir muy bien a mi sobrino que va a empezar a hacer piloto. Digo, no, no, ¿y a ti? A todos, ¿a todos? ¿Y a ti? ¿Por qué a mí? Digo, muy sencillo, si tú eres capaz de explicarme una frase que es el CRM, no leas el libro porque ya lo sabes. Si no eres capaz de, si alguien te pregunta ¿qué es el CRM? Y si lo puedes explicar y dejárselo claro, no lo leas, si no tienes que leerlo. Si te puedes explicar a ti mismo lo que es el Threat and Error Management, perfecto. Pero si empiezas, bueno, sí, el Threat and Error Management, bueno, sí, es que es, bueno, es lo que hacemos los pilotos cuando no entendemos algo. Movemos las manos y empezamos a buscar. A coger el aire, para coger aire para tal. Entonces, léelo. Las competencias. Todo el mundo decimos, ¿por qué si yo llevo volando toda la vida y no me ha pasado nada? Soy instructor, además soy instructor y mis alumnos aprueban. ¿Por qué tengo que estudiarme las competencias? Pues, muy sencillo, porque las competencias para mí, hoy en día, se han convertido en unas normas de comportamiento. Tú imagínate en un mundo globalizado como el que está ahora, que te tienes que ir de aquí a Pekín en coche y las señales fueran diferentes y las reglas de circulación fueran diferentes. Puede haber pequeñas cosas, pero tú te vas de aquí a tu pueblo que está a 20 kilómetros y vas con la misma seguridad a la otra parte del mundo porque las carreteras serán mejores o peores. El coche se conduce igual. Las señales son las mismas. Las normas son las mismas. Y da igual que lleves a un amigo tuyo a la derecha que no hable tu idioma y le puedes decir estoy cansado, ponte tú y te lleva al coche y vas con toda la seguridad del mundo porque aunque ese no hable el idioma puedes hacer. Entonces hoy que tenemos ahí arriba en el aire miles de aparatos extraños cada uno de una generación diferente que se vuela de una manera diferente que los pilotos que lo están llevando han aprendido de maneras diferentes en épocas diferentes con sistemas diferentes como hemos empezado la conversación. Jaime, es que el título que tú obtuviste tras mil horas de vuelo es el que se obtiene ahora en 200. ¿Qué diferencia hay? Claro que hay diferencias. Hay diferencias, sí, sí. Entonces, ¿cómo consigues que esas máquinas diferentes con pilotos diferentes de culturas diferentes con idiomas diferentes con ideas políticas diferentes religiosas diferentes de comida diferentes que además se suma la tripulación auxiliar con todas esas consideraciones y los controladores igual? ¿Cómo los unes? Pues la única manera que tienes de unir a toda esa gente es una norma común con la competencia. Las competencias que son el aceite que permite que el avión fluya, que fluyan los procedimientos, que fluyan las cosas. Entonces, para mí es fundamental porque los pilotos viejos hemos conseguido digamos sobrevivir a base de palos, a base de sustos, de cuando... Si voy solo en el avión, en el mundo no hay nadie más que yo, no hay ningún problema. En el momento en que hay dos empiezo a tener algún problemilla, pero cuando hay millones digo, a ver, ¿qué pasa? Pero es que además estos aviones de hoy en día las nuevas generaciones no fallan, las antiguas sí. Y los pilotos nos movemos de un avión a otro. Entonces, el piloto nuevo, nuevo, está llegando a la línea aérea, no le ha pasado nunca nada. Y ni le va a pasar. Porque el avión es perfecto, el sistema de navegación es perfecto, los sistemas de enseñanza son perfectos. Pero, ¿qué pasa cuando algo fuera de la norma, como es un cisne negro, aparece en tu vida y dices, no sé qué hacer? Pues, la única manera que tienes de solucionar ese problema es con las competencias, de llevarlas bien utilizadas, bien aplicadas y bien integradas en tu comportamiento, en tu operación de vuelo. Uno de los problemas que nos estamos encontrando es el problema de lo que llamamos el cisne negro. El cisne negro no deja de ser un evento que es inesperado, inexplicable y de consecuencias impredecibles. Entonces, las competencias te ayudan a derrotar a ese cisne negro, por decirlo de una manera. Realmente, un vuelo se compone de una sucesión de cisnes blancos. ¿Qué es un cisne blanco? Un suceso que esperas, que lo entiendes y conoces sus consecuencias. Entonces, al piloto nos van enseñando qué nos puede ocurrir en cada diferencia. Como si cogieses un salchichón, lo cortas a las rodajas y cada rodaja es un evento. Entonces, los pilotos lo que hacemos es que vamos volando y esperando que ocurra ese evento, que es muy diferente a desearlo. No lo deseamos, pero lo esperamos. Entonces, espero que se me pare el motor. Porque sé que si se para, sé que se ha parado por el combustible, por esto, por esto, por esto. Y sé qué tengo que hacer. Voy a aterrizar allí, voy a aterrizar aquí o en aquel aeropuerto de allí. Lo que ocurre es que llego a ese momento, el avión no se para, me aburro, sigo al siguiente evento que me han enseñado que me puede ocurrir. O sea que la vida del vuelo se compone en esperar eventos que conozco. Pero cuando ocurre un evento que no conozco o que nadie me ha explicado porque ni siquiera la industria o el instructor lo conoce, es cuando viene, digamos, el susto, la desgracia o el incidente. Claro. Las competencias te enseñan a mitigar esto. Los que llevamos mucho tiempo volando o extruyendo, conocemos muchos cisnes blancos. El que empieza ahora no los conoce porque no los ha vivido ni se los han enseñado. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que nos estamos encontrando en la cabina tripulaciones a los que con pilotos que no les ha pasado nunca nada, con pilotos más antiguos, modernos, que con la gran fiabilidad que tiene la tecnología no les pasa nada y que en unos años ese copiloto al que no le ha pasado nada subirá a comandante y volará con otro copiloto al que no le ha pasado nunca nada. Entonces, ahora es cuando tenemos que enseñar las competencias para que esa tripulación a la que no le ha pasado nunca nada esté preparada por si acaso aparece ese cisne negro que desconocemos. Cosas importantes de las competencias. Pues las competencias lo que te hace es darte esa tranquilidad. Lo primero que hace es unas competencias trabajan para evitar que cometamos un error. Si el error no lo hemos podido evitar porque viene de fuera o viene de otro lado otras competencias se encargan de detectarlo. Una vez lo hemos detectado otras competencias se encargan de mitigarlo o destruirlo antes de que llegue a una situación extrema. Aún así si el avión llegase a una situación extrema hay otras competencias para que el avión no le pase nada. Entonces tenemos varios ejemplos últimamente que han ocurrido a bastantes más años en el río Hudson en el que al despegar un 320 una bandada de pájaros se para los dos motores. Eso fue un evento un cisne negro bueno hasta cierto punto porque los pilotos esperamos que se nos pare los motores y sabemos lo que tenemos que hacer pero en determinados lugares en ese lugar nadie esperaba que se pararan los dos motores uno al menos sí que es lo que se entrena pero que se paren los dos tan bajo no. Es muy difícil además en una situación en la que el entorno era todo de viviendas y edificios altos rascacielos al aeropuerto que tenía previsto que le habían propuesto ir no llegaba y eso solo lo ve un piloto que tiene las competencias bien cogidas la competencia de situaciones donde estoy donde voy a estar en 5 minutos allí no allí no llego o sea lo tengo que tener muy claro muy claro y que hizo la tripulación aplicar las competencias como si fuese un libro lo hicieron tan bien competencia por competencia y que pasó consecuencias ninguna el avión sí se estropeó pero ni un herido todo perfecto es de libro la utilización de las competencias en ese caso te voy a poner otro ejemplo de Cisne Negro el 737 al que se le fue una parte del fuselaje que estaba cercana a la ventanilla de emergencia fue un Cisne eso no se lo espera nadie no pero fíjate el piloto el piloto fue un Cisne Negro para el piloto no el piloto espera una despersurización en vuelo y le da igual que sea por la puerta una bomba que se haya roto una ventanilla le da igual sabe que entiende que se puede el avión despersurizar porque conoce las presiones de dentro de fuera lo tiene lo tiene claro ese conocimiento lo tiene entonces cuando volamos lo esperamos si no ocurre me aburro y aterrizo si ocurre tengo la desgracia que ocurra pues tengo que hacer algo explicable el piloto lo entendía perfectamente consecuencias impredecibles no él conocía las consecuencias perfectamente tengo que descender a un nivel nivelar mi avión mis pasajeros respiran y aterrizo como así ocurrió y no hubo el avión destrozado vamos el avión tuvo sus daños pero los pasajeros ninguno pero fue un cisne negro para la industria si la casa Boeing cisne negro lo esperaba no no absoluto lo entiende no porque fíjate la cantidad de comunicados que hubo ha sido esto ha sido lo otro nadie se explicaba consecuencias impredecibles totales nadie sabe lo que va a ocurrir con ese avión o con esa compañía o sea quiero decirte que para unos es un cisne negro ¿por qué? porque no tienen el conocimiento afortunadamente los pilotos y lo tenemos y los conocimientos que nos faltan no nos proporcionan las las competencias a mí en el caso que has comentado del Hudson bueno he visto las películas y vi también el documental que se hizo de agánisis de accidentes y a mí una de las cosas que me gusta que más define las competencias es cuando conecta el APU para seguir teniendo mandos de vuelo eso era el paso 14 si no recuerdo mal en la checklist y él en el momento que está analizando qué está pasando hace el APU y la conecta y entonces ya delega con el copiloto hace esto hace aquello y él ya se dedica a volar que luego creo que por ahí querían no culpar pero decir que no habían hecho el procedimiento correcto porque se saltaron pero no eso se demostró después que que si no llega a hacer eso y saltarse en la lista se cae en el pero luego también me gusta el por el tema de las competencias que se puede aplicar también a la investigación porque se ponen pilotos en simuladores se pone el mismo escenario y lo que estábamos hablando antes un escenario acción-reacción y todos aterrizaban y decían es que usted ¿por qué se ha ido al río? si todos aterrizan y entonces entra en juego el factor de las competencias en este caso sería del tiempo de reacción humano y él dijo no, no es que nosotros tardamos 23 segundos en analizar lo que pasaba y entonces empezamos a decidir y entonces ponen ese factor en el simulador y nadie llegaba o sea que como has dicho tú muy importante porque la experiencia que tenía ese comandante de todo su background todas esas competencias se pusieron ahí para a simple golpe de vista decir de aquí a allí no llego y no hacía falta hacer ningún cálculo mental es que lo veo que no llego sí, sí lo que has dicho tú me salto un paso pero es que eso es una competencia de un buen piloto sigo el procedimiento a menos que esté obligado a no seguirlo porque si lo sigo igual me caigo al final es sí, sí es verdad también hubo un accidente hace muchos años creo que era un suicer que cruzaba el Atlántico que tuvo un fuego en cabina y por las pantallas de entretenimiento y uno de los factores que determinaron que ese accidente pasó fue que las listas eran interminables para empezar cuando detectaron también es verdad que el humo en cabina no entró hasta última hora pero que luego era súper larga si no recuerdo mal igual estoy equivocado pero me falla la memoria sí, es que es una cosa el humo en cabina es algo es un procedimiento muy dificultoso porque no sabes de dónde viene claro y hay que identificar de dónde viene para poderlo extinguir es de los más complicados que hay pero por ejemplo ahí es también un ejemplo de las competencias porque por ejemplo yo tenía un instructor cuando estaba haciendo las teóricas que siempre decía si hay humo hay fuego así que si hay humo para abajo claro tú sigues un procedimiento entonces sigues volando intentando arreglar el problema con el procedimiento si ahí entra sale la competencia de decir no, no humo hay fuego estoy ahora creo que estaban pasando Halifax o estaban todavía por la zona que todavía tenían si hubiese tirado se arreglan el suelo pero bueno no es no es culpabilizar a nadie es decir si tú es lo que tú decías en el libro y también nos has contado esta semana en entrenamiento que no es que por no utilizar las competencias seas mal piloto puedes ser buen piloto pero las competencias te van a hacer mejor en todos los sentidos y te van a hacer mejor pero al que no lo es por su falta de experiencia le va a le van a dar un nivel más le va a suplementar su falta de experiencia entonces muchas me han preguntado a veces algún amigo ¿quiere decir que un piloto joven tengo que tener miedo de él si lo veo? digo no en esta vida no se trata de la edad que tienes sino de lo que has hecho en ese tiempo porque yo puedo haber vivido mucho y no haber hecho nada y un chaval joven que que ha hecho si ha hecho mucho más en 4 o 5 años que yo me dará mis mil vueltas entonces lo que se trata es de lo que haces en esa temporada en esos años en esos años la calidad de la enseñanza y de ahí es donde intervienen las escuelas que tienen que ser digamos muy exigentes con el uso de las competencias porque es el diferencial entre un piloto y un piloto super 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 sabes porque ya desde el principio le estás enderezando como un junco le estás enderezando para que sea digamos su su libro de acción las competencias 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 es un no me cansaré nunca porque las competencias estamos hablando del piloto pero quien enseña al piloto el instructor pues tendremos que dotarle de unas competencias para que sea un extraordinario instructor para que pueda enseñar a los alumnos entonces uno de los problemas que ha visto la industria es la cantidad de miles de pilotos que se están formando como churros para alimentar la gran demanda que hay que es lo que hace que la cantidad de instructores disminuya entonces la industria ha dicho por favor presten atención al instructor porque es la piedra angular de que ese piloto sea seguro entonces no inviertan en edificios invierta en el ser humano y prepárenlo entonces ha creado una serie de cinco competencias que son digamos la base de lo que debe ser un buen instructor no recuerdo ahora la frase exactamente sí que recuerdo la compañía pero no la voy a decir que a la entrada de los train centers tenía que la mejor herramienta que puedes tener es un piloto bien formado o sea que cuanto mejor tanto técnicamente como de habilidades y tengas a la tripulación lo más preciado que tienes es la crew sí sí y de hecho fíjate ahora te voy a dar toda la razón porque hace dos o tres años no más saqué una encuesta que se la envía a 30.000 pilotos y no sé sí sí pero la encuesta tenía cuatro preguntas cuando tú vas a un entrenamiento iba dirigido más que nada a pilotos ya formados de línea aérea y les preguntaba sobre su entrenamiento recurrente es un entrenamiento que tenemos que hacer cada seis meses para estar al día porque en el avión no practicas gracias a Dios no practicas emergencias se practican en el simulador entonces cada seis meses tenemos una serie de simuladores donde tenemos que ver todas las posibles cisnes negros que pueden ocurrir en ese vuelo entonces les preguntaba cuando tú vas a tu curso de refresco ¿qué es lo que más valoras? el precio en caso de que lo tengas que pagar la calidad del instructor la calidad de la máquina del simulador o el contenido del curso ¿quieres creer? el 60% puso el instructor el 30% se fue al contenido del curso o sea que se valoraba tanto vamos a evaluar mucho el contenido pero muchísimo más al instructor y lo que menos la máquina que la máquina es buena o mala bueno ya saldrá adelante pero ponme un buen instructor que me dé un buen contenido un buen sílabos un buen programa de entrenamiento es que yo pienso que un buen instructor que tiene un contenido justo o no tan extenso como debería lo va a suplir con su experiencia y lo va a hacer bueno pero al revés no incluso un buen contenido si el instructor no está a la altura a lo mejor no lo da como toca y ahí está el buen contenido pero no lo sabe transmitir a los alumnos eso es yo siempre lo he pensado bueno yo tenía una pregunta que me surgió porque me la hicieron a mí me la hizo a mí un compañero y aprovechando que tu experiencia y que hemos hablado de ello ahora me gustaría saber tu punto de vista porque por ejemplo hoy en día bueno y fue también mi caso yo cuando me hice instructor de vuelo yo creo que tenía como 300 horas de vuelo o 350 o sea no tenía gran experiencia pero ya podía acceder a hacer un curso de instructor de vuelo y empecé pues en el aeroclub de Valencia en mi casa como instructor tú piensas que bueno hoy en día tú puedes ser instructor de vuelo con 150 horas de vuelo es decir tú acabas el programa del ATPL integrado o el modular CPL o lo que sea y has volado unas 200 horas en total contando las de simulador y ya puedes acceder a ser instructor de vuelo es decir con menos horas incluso tú piensas que eso es eso es bueno eso es malo ¿cuál es tu punto de vista? mi punto de vista es que esa persona va a tener muchas ganas va a poner mucho interés pero le van a faltar los conocimientos de la experiencia de lo que le puede pasar con un alumno tú tendrás miles de horas de instrucción y habrás vivido miles de situaciones con diferentes perfiles de alumnos miles uno que se pone nervioso otro que tiene un problema otro que es super lanzado otro que hay que tranquilizarle cada uno somos cada ser humano somos diferentes y vamos a actuar diferente y no hay mejor sitio que ver cómo es un ser humano que meterle una cabina de vuelo y subirlo a un metro del suelo cuando lo has levantado un metro ahí se abre como si fuese el escenario se corre el telón y ves cómo es esa persona y le haces un perfil perfecto si no sabes hacer ese perfil te la va a poder jugar en cualquier momento y es un poco el miedo que me da esa persona pero que como te he dicho no son que tenga 150 sino qué ha hecho en esas 150 horas de vuelo exacto cómo las ha aprovechado y es un poco siempre ha sido mi teoría de que la función del instructor no es un añadido es decir bueno ahora soy piloto he estado 3 años estudiando y me voy a hacer piloto en 10 minutos no no el piloto perdón la función o la vocación de instructor yo creo que va muy pegada a ser piloto o sea pocos pilotos conozco que no les gusta enseñar a su copiloto a sus hijos a no sé qué porque tenemos esa vocación de transmitir lo que sabemos entonces yo siempre he apostado por tener una carrera de piloto en la que las enseñanzas como instructor estén ya como una asignatura más que sea como una rama que tú quieras elegir pero una rama que sea como una titulación doble piloto instructor al mismo tiempo y cuando has acabado tienes unas magníficas habilidades para ser piloto o para ser instructor que puedes ir a una y luego a otra o a las dos a la vez o ahora piloto dentro de cinco años porque ya tienes la base ya tienes la base para ser médico pues luego ya cogerás las diferentes ramas pero yo uniría las asignaturas para que el curso de piloto incluyera ya porque fíjate una cosa cuando tú vas a recuerda cuando eras pequeño en el colegio o en cualquier otra carrera que hayas hecho o cualquier otro sitio donde hayas tenido que recibir a un profesor que era lo primero que hacíamos cuando cambiábamos de curso le preguntábamos al curso anterior ¿quién te ha tocado de profesor? era lo primero que preguntabas quería saber por dónde iban a ir me ha tocado me ha tocado el blando uy que bien con ese lo tengo que estudiar y vamos a probar uy me ha tocado la carnicera me caches esta no suspende a todos es que hace unas masacres y no aprueba a nadie entonces esto pasa lo mismo con el con el piloto lo primero que hace es preguntar ¿quién va a ser mi instructor? y yo mi mensaje es no no es que el mejor instructor del mundo eres tú mismo si tú sabes enseñarte a ti mismo ¿quién mejor que tú para sacarte a ti mismo adelante cuando tienes un problema? es decir si yo sé cómo instruir a los demás durante mi carrera de piloto me van enseñando cómo instruir a los demás la podré aprovechar en mi beneficio para enseñarme a mí mismo de ahí que el libro empiece con técnicas de enseñanza aprende a enseñarte a ti mismo y a explicarte las cosas sí sí es el la clave es lo que dijimos o lo comentaste al principio del curso ¿no? si tú no eres capaz de explicártelo a ti mismo o explicárselo a alguien no no vas a aprender no lo sabes no lo has entendido no lo has entendido entonces tienes que si trabajas eso el instructor muchas veces está ahí para darte una guía más que bueno a ver el instructor está para enseñarte a volar para educarte relativamente en lo que sería el respeto al vuelo o sea no en educarte en educación general porque eso ya deberíamos ir de casa pero digamos que llega un momento que él puede tener sus limitaciones por mil cosas por carácter por entorno por conocimiento que a lo mejor ya no puede enseñarte más pero te puede dar las claves o te puede guiar para que tú aprendas lo que te falta yo siempre por ejemplo siempre he sido muy curioso y he tenido la suerte que cuando cuando empecé a trabajar como instructor pues cada pequeña cosa que me pasaba que yo no veía clara decía yo no me acuerdo de haberlo estudiado o lo he estudiado pero no no me cuadra lo que he estudiado con lo que me ha pasado tuve la gran suerte que mi primer jefe fue en aviación fue instructor mío también siempre estuvo ahí para contestarme para guiarme pero yo era el que intentaba enseñarme a mí mismo pero con ayuda con asistencia digámoslo y sí, sí la verdad que que ha sido bueno la instrucción para mí es un es un modo de vida ¿no? es es ser piloto en otro como tú dices ¿no? es una diferente línea de volar porque realmente tú no vuelas casi a no ser que enseñe bueno cuando enseñas o demuestras algo pero después es el alumno que tiene que manejar el hecho de estar ahí arriba ya es exacto ese es el el volar bueno en cuanto al libro dejaremos un link también aquí en el canal para que lo puedan ver donde está donde se puede comprar las competencias del piloto están en inglés y están en español y en digital y en papel y en digital yo lo tengo en digital porque cuando cuando contactaste conmigo y lo vi dije pues me lo descargo en el ordenador y como viajo a Valencia vuelvo a Riga y estoy digo me lo leo en los que son como cuatro horas de vuelo más o menos y la verdad que eh además de eh lo bueno que hemos tenido esta semana que hemos estado que los ha estado entrenando eh que fue un poco un feedback de algunos instructores que me dijeron eh oye está muy bien en la clase porque el temario no es un temario que digas me estoy leyendo una novela de misterio es un temario que hay que estudiar o sea es un temario que tiene cosas técnicas y cosas que a lo mejor como no entendemos se nos pueden volver aburridas pero durante la semana nos fuiste dando la luz al final del túnel en el sentido de explicarlo todo muy claro y y la verdad que se nos pasó por lo menos a mí se nos pasó muy ameno eh y y recomendar el libro a todo el mundo que pueda ver este podcast y que te pueda conocer y no lo haya todavía comprado que lo compre y lo lea porque aunque tú lo dices muy bien creo en el no es un libro creado con intención de que sea material didáctico pero yo cuando me lo leí dije bueno no estás creado para esto pero se puede utilizar tranquilamente como material autodidáctico es decir para tenerlo tú y saber saber qué emplear ¿no? en cada momento a mis sobrinas que quieren ser que se quieren hacerse piloto ya os he dicho ir leyéndolo para que sepáis un poquito a qué os vais a enfrentar ¿no? o sea y además pienso una cosa que todos los casos que hay allí todos o me han pasado a mí o le han pasado a un amigo o lo he visto en el simulador a mis compañeros o sea que son reales son reales no hay nada me parece que hay uno o dos que he tenido que pensar pero son muy realistas o sea que no son películas son casos reales que podrían haber pasado ¿no? en el caso de y que habrán pasado seguro bueno para finalizar un poco el podcast aquí hay dos preguntas que son de rigor una es que cuentes una anécdota graciosa que te haya pasado en tu historia aeronáutica y da igual en qué etapa una que te venga ahora mismo a la cabeza hombre la que me viene que es no es graciosa pero es en un vuelo Madrid Santiago de Compostela estando ya prácticamente en crucero nos avisa la sobrecargo que hay una pasajera que iba a Santiago de Chile anda o sea se había equivocado se había equivocado de Santiago no sabemos cómo había pasado los controles porque era un vuelo internacional el otro Santiago sí vamos a Santiago a Santiago Santiago vuelo a Santiago a Santiago claro vino la señora a la cabina en la época en la que se podía entrar en cabina y dice me ha pasado esto digo sí pero no te preocupes vuelves con nosotros de vuelta a Madrid y ya cogerás el de mañana pero son cosas que damos por hecho de que el vuelo a Santiago es donde voy yo pero es que hay más entonces muchas veces los errores los errores vienen de eso de dar por hecho exacto una cosa y en aviación es algo que nunca debemos dar por hecho o sea cualquier incluso repetir repetir y asegurarnos de que lo que se está haciendo es lo que se debería estar haciendo yo iba a contar mi anécdota que está ligada con la tuya pero voy antes a decir una cosa que refuerza lo que acabas de comentar yo desde muy temprana era como instructor y luego cuando estuve en la corporativa ahí tuve un par de experiencias que gracias a que yo al aplicar eso pues se pudo resolver rápidamente no vamos a entrar en detalles pero yo siempre les digo a los alumnos cuando os pase algo que no entendéis que está pasando no asumáis que habéis hecho todos los pasos o sea y para eso son muy buenos los scan flows de cabina no hace falta que cojáis la checklist y empecéis uno por uno porque a lo mejor dependiendo de la situación no tienes tiempo para coger la checklist pero rápidamente vistazo a cómo está la cabina que seguro que ha habido algo que tú piensas que has hecho y no está hecho y lo otro es que a mí me pasó una cosa similar igual pero fue cuando pusimos en marcha cuando estaba en Indonesia el comandante siempre daba la bienvenida el speech de bienvenida y donde íbamos y tal pero ya teníamos la turbina en marcha en la caravana bueno el monomotor ya yo había cerrado la puerta de atrás que era la función del copiloto al final era quitar el tail stick que teníamos para que no se encabritara cerrar la puerta meterlo en el cargo pod dabas la vuelta por el lado del comandante comprobando que estaba todo cerrado y te subías y entonces el comandante ya estaba dándole en ese momento no sé si estaba dándole speech y entonces llama para puesta en marcha yo cierro tal ponemos en marcha y justo cuando ya hemos puesto en marcha oímos unos gritos entonces yo me giro y había ahí uno moviendo las manos y que se había subido en la caravan que no tocaba porque teníamos creo que eran dos o tres estaban puestas en paralelo y se había subido el avión que no era y la última ya para acabar has nombrado a tus sobrinas y eso me lleva al futuro de tus sobrinas es tú cómo ves la aviación en unos 20 años ves factible todo esto que se comenta de cabina sin piloto o digamos volando drones con pasajeros básicamente sería dos cosas diferentes aviones en los que hay dos pilotos que vaya uno solo fíjate el cambio que hubo uno o ninguno o ninguno fíjate el cambio que hubo cuando antes íbamos yo no he llegado a volar con tres pero eran piloto comandante y un ingeniero un mecánico ingeniero de a bordo que era el que manejaba todo el panel de instrumentos también participaba el ingeniero en checklist en mucho en mucho participaba su función era muy importante y además no participaba en el vuelo físicamente pero participaba de una manera activa es curioso permíteme un paréntesis en la compañía en la que yo estuve estos aviones desaparecieron y entonces se les propuso al ingeniero convertirse en piloto entonces hubo una transformación de puesto pues hubo mucha gente no mucha pero algún pequeño algún puntual algún fracaso puntual porque esa persona que dominaba el avión desde metro y medio cuando se sienta delante y tiene los instrumentos a medio metro ya estaba totalmente perdido y no era lo mismo o sea fíjate el punto de vista de nada un asiento adelante o atrás entonces ¿por qué yo creo que no va a haber no lo sé porque no tenemos el volumen pero mi punto de vista mi punto de vista es que no porque en el avión está todo duplicado los aviones tienen dos motores tienen dos alas tienen dos bombas de combustible tienen dos bores tienen dos pantallas está todo duplicado por si falla uno si falla uno funciona el otro entonces la idea que está sobre la mesa siempre así ahora últimamente es uno vuela y ese segundo piloto está en tierra que es el que hace las funciones y me ayuda cuando estoy volando pues a cargar los diferentes datos en el avión a calcular una reruta y demás y que eso se hiciera remoto se hicieran remoto eso está muy bonito en el papel pero qué ocurre si a mí me da un paralí o me encuentro mal o tengo que levantarme para ir al baño quién se hace cargo de ese avión en ese momento la toma de decisiones se basa en los datos que te puede proporcionar alguien datos no solamente son leídos por una máquina que te sale en un ordenador son datos que tú ves que tú percibes porque se está quemando algo a lo mejor tú no te has enterado pero el que está al lado lo ha olido exacto que has oído llevamos una puerta blindada para protegernos pero de la manera que nos protege nos impide salir porque yo no puedo soltarme y salir en caso de una emergencia cuando el avión está imagínate que está cayendo yo no puedo soltarme abrir para que entre alguien a ayudarme las situaciones son que se solucionarían a lo mejor muy fácil con un botón adicional pero habría que cambiar primero la configuración de la cabina claro para qué tener todo duplicado si no lo necesito luego la cantidad de emergencias que hay que yo no llego a los instrumentos muchas veces los scan flows en una cabina que tiene dos 17 dos metros 17 de ancho de lado a lado sentado que no llego que no llego que no llegas de un lado a otro o lo pongo todo centrado entonces tengo que empezar a reducir cosas tengo que empezar es un rediseño totalmente nuevo y novedoso que tendría un coste tan elevado que dices me compensa o no me compensa y además coste elevado de seguridad estás quitando el chocolate del loro en un aparato que vale 80 millones por no llevar a una persona ahí que anteriormente hace y también sigue ahora la figura del piloto por encima de 20.000 pies o sea es un piloto que no tiene la experiencia total que digamos no es un becario pero sabe volar pero no sabe aterrizar ese avión entonces por encima de 20.000 pies lo puede volar o sea es como si tuvieras un ayudante de menos de menor conocimiento que el que llevas ahora si quieres ahorrarte en sueldo pero nada más claro nada más entonces si quieres buscar ahorros me dices bueno llevo 50 azafatas 10 azafatas 4 azafatas para que den un servicio pues quito el servicio quito el baño o sea quiero decirte que que no es una función de ahorro sino yo creo que es una función más de de paliar la falta de pilotos porque es un poco como las casas pre-aplicadas dicen es que se están vendiendo muchas ¿por qué? porque se hacen en 6 meses ¿por qué? porque no hay albañiles para tenerlos un año trabajando entonces en el momento en que esta demanda de pilotos esté cubierta y las fábricas de pilotos ya estén funcionando a un ritmo no tan vertiginoso como ahora pues entonces la demanda bajará bajará la demanda y esa esa llamada de atención no puedo volar porque no tengo pilotos sí ya los tienes entonces eso por ese lado y luego por la seguridad que perdón lo que se me ha olvidado la toma de decisiones tú la toma de decisiones la bases la bases en los datos que recibes no de máquinas sino también de personas claro si no tienes a nadie exacto cómo vas a tomar la decisión y a quién vas a delegar algo que no puedes hacer si no tienes a nadie a quien delegarlo correcto ¿sabes? entonces se te va convirtiendo en una bola que dices son demasiados problemas a solucionar cuando no está el problema o sea ¿por qué creo esos problemas si no lo tengo? exacto sería tener que hacer todo un nuevo procedimiento para solventar un problema que no tienes que te lo creas tú porque quieres quitar el piloto eso es el punto de vista y lo de los drones no sé qué decirte porque los drones me refiero a que al taxi aéreo al taxi aéreo que se está hablando ya autónomo para ir de recorridos cortitos a lo mejor de centro de una ciudad al aeropuerto a lo mejor estamos hablando de 20 kilómetros o cosas así sí pero fíjate que antes de empezar hemos estado comentando la cantidad de cosas que podemos estropear al subir un avión cuando se sube alguien en un avión en un avión de escuela hay que tener cuidado de no pisar aquí ni allí porque fíjate estos interruptores pueden dañarse ahora cuenta que metes a un ciudadano que desconoce la importancia de los diferentes elementos de un avión y lo metes ahí claro que tiene opción a tocar algo claro te puede armar la San Quintín o sea o lo dejas encerrado en un sitio donde no puede tocar nada le pones un cristal que dice usted entra aquí y no toque nada y no respire y no se mueva porque si se mueve me está moviendo el centro de gravedad o sea lo veo complicado a no ser que tengas un taxista claro a no ser que sea un taxista un piloto que te lleve ese taxi aéreo que es buena idea pero quien regula eso si ya en el tráfico tenemos problemas que estamos chocando todos los días aunque no es un choque un roce de coche pues imagínate un roce de avión la que puede ser los pájaros mismos que hemos hablado antes del exacto eso no lo vas a poder evitar incluso va a ser un un threat que va a ser incluso potenciado porque exactamente claro y fíjate si ahora para volar un dron las limitaciones que hay no vuele cerca del aeropuerto tiene que ser un piloto que lo sepa llevar tiene que tiene 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 y es un chisme que tiene 20 centímetros y que alcanza 20 metros pues ahora o sea lo veo complicado que llegará seguro pero como decíamos antes los viejos uy el año 2000 se acabará el petróleo comeremos una píldora ya habremos comido volaremos y estamos en 2024 y todavía no ha llegado y todavía sigue habiendo el petróleo sigue habiendo lo otro o sea que que llegará pero pero más más lejos muy bien Jaime pues hasta aquí el podcast ha sido un placer tenerte esta semana con nosotros en clase no muchas gracias y lo que me alegro mucho es que he recibido feedback de gente que ha dicho veo la luz y y mi instrucción va a mejorar eso para mí ha sido un orgullo muy grande una satisfacción es decir lo que he hecho ha servido yo también estoy satisfecho y me alegro porque de ver que ha salido todo como tenía en mis planes de que iba a ser una semana interesante y y de verte a ti también contento con el resultado muchas gracias muchas gracias Jaime